La Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública dio a conocer los resultados de la séptima evaluación de los contenidos en las páginas de Internet de sujetos obligados como dependencias estatales y municipales, así como partidos políticos e instituciones autónomas, las cuales disminuye la información accesible para el público en general en estos portales. Se trata de que a un año de la entrada en vigor esta es la primera evaluación, de hecho en la historia del acceso a la información es la primera evaluación que llevamos a cabo sin avisarle a los sujetos obligados que se va a llevar a cabo. De tal manera que los datos que nos va a comentar el maestro Leopoldo Trueva es cómo los encuentra un ciudadano cuando accesa las páginas de Internet. Las evaluaciones anteriores nosotros habíamos acordado en el pleno, avisarles a los sujetos obligados, decirles cuál era el periodo de la evaluación, cuándo iba a iniciar, cuándo terminaba, incluso hasta hicimos reuniones para darles a conocer la metodología, etc. Pero esta evaluación del día de hoy fue sin hacer de su conocimiento que se estaba llevando a cabo. Las fechas y todos los demás datos de cómo se hizo este trabajo. ¿Qué es lo que ha estado viendo el pleno de la comisión? Que cuando pasa la evaluación, mucha de la información la quitan de los portales de Internet. No sé por qué la quiten, no tenemos ese conocimiento, pero entonces esa ha sido la realidad. Cuando nosotros revisamos los portales, tenemos una información y luego los ciudadanos se quejan porque no está esa información. Y se sorprende uno, pero ¿cómo si esto se había sacado tanto la evaluación? ¿Por qué ahora pues que no la tienen? Bueno, pues entonces nosotros dijimos, vamos a hacer la evaluación realmente como la observan los ciudadanos cuando accesan a los portales de Internet. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.